los chicos esto es una pregunta que creo que nadie se ha hecho en youtube en tweets en cualquier lado a cambio mucho el skin man making a la hora de jugar al fall ya es oficial está el equipo de skills basic man making en valores pero ha mejorado o empeorado la partida por ejemplo el tema de buscar partidas de empeorado porque se tira cinco minutos o dos minutos en buscar partida antes encontraba 60 jugadores y ahora encuentra 40 no hay partidas largas y tienes por ejemplo con 60 había una partida larga la podía subir a youtube tal y son movidas y ahora encuentra 40 personas y te quedas en 7 minutos o por ahí entonces tal y eso lo empeoró pero luego y la final es aleatorio porque te puede tocar de la final imagínate y super bola y la super bola muy complicado eso así que chicos por eso hay gente que ahora juega mucho modo de tiempo limitado en modo de tiempo limitado creo que no hay skill basic man making que puedes encontrar alguien del nivel que acaba de empezar a entender por ejemplo en su principal te encuentras a gente de tu nivel y y su fastidia también porque vale que te sirva para aprender pero por ejemplo partidas que se clasifican muy rápido o de mucho porque nosotros pensar que una partida que se clasifica no hay alguien rápido y por ejemplo de los anillos que nos va a coger un anillo a los 5 segundos ya han cogido ya todos una cara de decir que cojones que tienes pero eso que ha jodido la jugabilidad un poco que sí que aprendes aprendes a jugar a pintar para no cagarla en juegas en plan try hard estilo moda arena en el forra y decir bueno me centro en los niveles sin cagar la pata o no sé no sé es que yo en el esquema en montaña majareta o en templo que todos ya saben por dónde ir te hacen mucho body blog te hacen muchas cosas tienes pero yo sinceramente recomiendo cuando el tiempo limitado voy a alternar si tú quieres ganar partidas o irte a otra región a ganar partidas y quitar así que chicos os dejo con una partida de modo de tiempo limitado y y nos vemos alex si subes llévate abrigo no me tengas el coche mavilla pero si no hace frío se hace un montón de calor calla calla paula que? calla calla te vayas con abrigo calla calla ya no me hagan el sudor esta vez para no tener randomiselo volando mañana quieres llegar alex venga que le queda el coche vamos a aqui tu padre esta en casa este no es este no es alex ¿Este es del uso, eh? No, 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 eh Pues yo estoy escuchando despierto, no me mientas, Alex ¿Sí? ¿No me mientas? Yo estoy escuchando insultar de fondo, eh A ver, a ver Me lo ha hecho por... Guarda en el banco, eh Tienes Iber con ojos sangrando Guarda en el banco Espérate, en el coche me lo meto en el banco En el coche me lo meto en el banco ¿Sabes cómo? Sí, claro que sí, eso sí que sí Guarda todo porque como muere Se gana mucho Con estas misiones, ahora hay que esperar un rato A no sé cuánto Hasta que vamos a cinquear Vale, ingreso 70.000 Se me derritió El clitoris ¿De cojones? Tengo 1.700.000 para ahora mismo Hola Paula, esa boca niña Es que lo subió una Twitter ¿En? No mientas, hombre Tengo 17 millones ¿Te imaginas que tuviera 17 millones? Meto 1.700.000 No mientas No mientas Tien minutos Tienes que darle al like Hombre Vamos a entrar a la base militar Vamos a la base militar Que guapo Somos hacia arriba ¿Sabes que tengo que cambiar la ropa, no? ¿Tú? Asi vamos bien No mire Si pero te puedo comer la ropa cuando me de la zona No, pero yo creo que asi voy bien No, pero yo creo que asi voy bien Hay que esperar dos minutos Ah, no, hay que esperar 7 minutos Para la base La misma Como mientras tanto voy a tirar una granada aquí Por ya de mientes voy a hacer una habilidad de jefe, mira eso No me.. no me es el, no La tintaza Pero si quita la cabeza de ella que es de la luz Vale, es feliz que a ven, mira que he convocado ¿Quiere? El coche que tenemos delante todo va por el culo, me va a quedar el huevo aquí ¡Pero qué estás hecho! ¡Humero! ¡Humero! ¡Dios, por qué estoy volando! ¡Corre! Que a ti no me coge la niña porque me está realmente... Nada, da igual, es blindado a la este ¿Por qué me han pagado nada más 9.750? Porque recuerda que morimos y... Vale, yo muero No, 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 no alertes a nadie, no alertes a nadie No, no, no... Muy tarde, tío. ¿Ayer hemos ido, Less? ¿Y más le pegó 3 tiros? Claro. Y defendíamos la policía. Y encima de todo, que ha apuntado con un arma a la policía. Y ya por dispararle y todo ya no ha ganado nada, 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 nada vamos me ha acabado llamar a Lester tío ay no me jodas yo me he gastado 600 y tu? no puedo, hay que esperar hay que esperar un tiempo bueno pues yo mientras tanto avísame cuando lo vayas a llamar no, que no avistes a nadie, ya lo estamos perdiendo bueno que para dar un coche con un perro con una medalleta encima no es muy dificil yo estoy del medio Lester es que eres gilipollas tío que no he hecho nada menos 375 los gastos diarios de responsabilidades hay putas aqui vamos a ver nada, si vienen le disparo si vienen le disparo no, no vení, si vienen no disparen porque van a venir no, 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 no Polícia y tu no vienes, yo no te tiro ya está ya está ¡El coche ese tiene una muerte! Ya, pero es que el tío, ¿para qué haces el otro? No me acuerdo la policía Se muere